Hola, buenas tardes, soy Tommy Seley y quería hacer un vídeo porque acabo de darme cuenta que mi época de youtuber acabó hace unos 10 años. Aún así voy a enviar unos enlaces de hace mucho tiempo, de cuando todavía subía vídeos a YouTube. A ver si os gusta, haciendo el tonto en Barcelona con mis amigos húngaros, estando bastante borrachos y cosas así tengo. Bueno, un saludo grande.